La Caja de Compensación Familiar de Córdoba, CONFACOR, siempre a tu lado, presenta nuestra sección deportiva. El presidente de la Liga de Fútbol del Departamento de Córdoba manifestó a Canal Montería que prácticamente todo está listo para que la ciudad cuente con estadio de fútbol playa profesional en una gestión realizada ante la Confederación Suramericana de Fútbol, Conmebol, y que ha tenido muy buena acogida por parte de la Administración Municipal en cabeza del actual mandatario Marcos Daniel Pineda García. La primera que sigue en pie la cancha de fútbol playa para Montería, ya el alcalde de Montería se comprometió, estamos esperando solamente la sesión, en caso dado de que por cualquier circunstancia la alcaldía de Montería no pueda, entonces nosotros tenemos que buscar otra opción porque no podemos que esta cancha, este recurso que va a proveer la Conmebol se vaya para otro departamento después de haber nosotros gestionado eso en Federación. Entonces esperamos que el alcalde ya nos dijo, el director de Deportes de Montería también ya se comprometió, entonces estamos esperando solamente, vuelvo y repito, en caso dado, por alguna circunstancia, nos la llevaremos para otra sede, que no creo que pase, porque el alcalde está bien comprometido y aquí en la Villa Olímpica parece que hay el espacio, entonces estamos en eso. Para el presidente de la Liga solo falta finiquitar la consecución del terreno, hecho que va muy avanzado y que se puede materializar en el transcurso del mes que está iniciando. El fútbol playa es un deporte que día a día toma más adectos en el mundo y se va profesionalizando en nuestro país. La temporada 2018 para el pelotero montriano Jordan Díaz ha sido verdaderamente inigualable con su equipo los Atléticos de Oakland en la Liga Rocky de Arizona, donde participan 18 equipos y se llevan a cabo aproximadamente 32 juegos en la temporada regular. Jordan tiene números excepcionales que lo convierten en uno de los de mejor nivel de su novena. En esta liga Jordan Díaz ha llegado 86 veces al plato para obtener su turno al bate, conectando 27 imparables de los cuales 6 han sido dobletes y dos veces ha cogido las 3 almohadillas. Una sola vez el pelotero montriano se ha ido de vuela cerca. Jordan tiene 17 carreras impulsadas, ha recibido 11 bases por bola y se ha punchado en igual número de oportunidades. El promedio ofensivo del antesalista montriano al servicio de los Atléticos de Oakland es de 3'19", muy por encima de sus dos temporadas anteriores en ligas menores. Los numeritos acompañan al nacido en el corregimiento de los garzones. Jordan regresará a Colombia una vez termine la temporada en los Estados Unidos, y de inmediato se unirá a los trabajos de Leones de Montería para la temporada profesional del béisbol colombiano, que debe iniciarse a principios del mes de noviembre de 2018 y culminar a finales del mes de enero de 2019. Este equipo de uniforme azul es novato y de a poco se convierte en un gran animador del torneo de fútbol de la Liga de Córdoba. Los Recuerdos Fútbol Club es un equipo conformado por niños de este popular sector de la ciudad, donde el deporte a veces pasa a un segundo plano, producto del drama social que se vive. Nació en el año 2016, vamos a cumplir dos años ahorita el 7 de agosto. ¿Cuál es nuestro objeto social? Nuestro objeto social es acompañar a estos niños, aparte de que desarrollen sus habilidades deportivas. Usted sabe que la urbanización, los recuerdos, son un barrio que está muy estigmatizado por el problema de la drogadicción, la violencia. Entonces, ¿qué buscamos? Nuestro objeto es apartar a los niños de toda esa problemática que nos queda allá en los recuerdos. Niños de escasos recursos que ven en el fútbol la oportunidad de alejarse de los malos pasos que por cualquier motivo la vida le impone. En la enseñanza de su técnico está todo lo que quieren. Disciplina, coraje y esfuerzo hacen que estos pequeños se disfruten el fútbol de la mejor manera. Bueno, en estos momentos no contamos con apoyo de ningún ente. Hemos tocado puertas a varias entidades como Café Córdoba, pero no han hecho respuesta de todas las solicitudes que hemos hecho. Hasta el momento estamos haciendo un convenio con la Escuela de Ilusión Naranja, ha sido la única persona que han visto el talento que hay allá en los recuerdos y nos han acompañado en esta labor. A partir de hoy, Canal Montería, en compañía de sus programas deportivos, quiere iniciar una campaña para dotar a esta escuela de implementación, balones, conos, aros, uniformes, petos y demás, con los que se le pueda contribuir a mejorar el entorno de estos chiquillos.